La Mujer Esa fue quien acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves, es hermosa tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa pa' las desorientada Insaciable, ambiciosa e insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible descocada Una ilusa que finge de engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final, ni siquiera es buen amante Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día la me, y te confieso que no es lo que aparenta Un día la me, hubiera sido mejor no conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves, es hermosa tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa pa' las desorientada Insaciable, ambiciosa e insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible descocada Una ilusa que finge de engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final, ni siquiera es buen amante Es linda, pero peligro ¡Peligro! Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa pa' las desorientada Insaciable, ambiciosa e insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible descocada Una ilusa que finge de engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final, ni siquiera es buen amante Música Música ¡Gracias!